Tu cara de mierda ya te has tatuado Cadenas de oro y la busca de paro Destruye el sistema siendo traficante El nuevo punk, el nuevo punk La coja en tu vídeo es harina de trigo Tu descapotable es dulce al toledo Flipas con el bronze, llenas de las fuentes El nuevo punk, el nuevo punk La nueva amenaza, la nueva falacia El nuevo punk, el nuevo punk La nueva amenaza, la nueva falacia Es el nuevo punk Y funde el respeto, eres muy malote Me enciendes el porro con un billete Lavaises tu hogar, youtube en tu barrio El nuevo punk, el nuevo punk Tu chandall y armario es la rebeldía Todas esas dits son tu mercancía Que siempre el orden y los escorbutos El nuevo punk, el nuevo punk La nueva amenaza, la nueva falacia Es el nuevo punk Es el nuevo punk Dos de los gans